En el marco de la Semana del Medio Ambiente que hemos decidido llamar Yarumal Paraíso Hidrográfico, por tercer año consecutivo en compañía de la dirección de la UMATA y de su director Andrés Madrid, decidimos llevar a cabo esta Semana del Medio Ambiente con una programación que abarcó todos los sectores rulares y urbanos para intervenir allí con la comunidad. El lunes 6 de junio nos desplegamos hacia la vereda La Floresta, en donde hicimos una siembra de 500 árboles, controlada además por el director de la UMATA Andrés Madrid, quien estuvo allí en el sector y por la misma comunidad, quien decidió hacer esa siembra de árboles en un programa también de la Secretaría de Infraestructura. El martes 7 de junio tuvimos en la Casa de la Cultura una reunión con los recuperadores ambientales para manifestarles la importancia que tienen ellos para el plan de gestión de manejo de los residuos sólidos y entregarles a ellos una dotación y una protección o elementos de protección personal. El día martes también estuvimos en el corregimiento de Ochalí con el taller de la ARA Militaris de la Guacamaya del corregimiento para llevarles a ese corregimiento también la Semana del Medio Ambiente. El día miércoles estuvimos en nuestro evento central, nuestro evento principal, el conversatorio Yarumal Paraíso Hidrográfico, en donde nos acompañó Santiago Chiquito, director de conservación de Salva Montes, la corporación Salva Montes, y que tuvimos allí como público objetivo a la generación BioMás de cada una de las instituciones del casco urbano del municipio de Yarumal y además de la institución educativa Llanos de Cuivá. El día jueves tuvimos la recuperación de residuos RAE, de esos residuos eléctricos, aparatos electrónicos, todo aquello que contiene allí ese material articulado que requiere una correcta disposición y estuvimos en tres sitios de acopio y en la recolección además en una ruta general por todo el municipio. Tres sitios de acopio en La Virgen, en el sector del parque principal y en la estación. Y por último el día viernes 10 de junio tuvimos en el cierre de nuestra Semana del Medio Ambiente Yarumal Paraíso Hidrográfico, la Fundación EPM que nos acompañó en la Escuela Villa Fátima con un taller que desplegaron allí a ese sector de la población escolar. Entonces un agradecimiento muy especial a todos quienes convergieron con nosotros en esta Semana del Medio Ambiente, en especial a la Dirección de la UMATA por la organización a través de Aguas del Norte Antioqueño y un enlace con la Coordinación Dirección de la UMATA Andrés Madrid y a los que nos apoyaron, la Fundación EPM y la CFA.